Música 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 ¿Qué sabes? No salía para el de bicho un ratito Música 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 Sí eso fue para el de bicho Música acá te sigue mira mira una grandaza gordo, este es más grande que la tuya más grande ni siquiera ha caído, bien y ha salido no ahí se va el ceviche se renta el ceviche grande mira la carga mira la carga mira la carga se estaba moviendo mira una ligada gordo no le estoy diciendo vamos allá para que más para que más ya vamos allá acá te iba a sacar pero no han salido de grandes ya salió harto hay un alambre alambre todo este recono si lo he agarrado allá para que más si más allá eso es chiquitito este es casi como más grande mira acá es más grande una grande una grande mira que tengo es el mía esta más grande no tire bien no puedo tirar esta espalda tengo que agarrar el de la cabeza más fuerte no me da listo para el ceviche ahí se lo hacemos ah listo, se lo decís más roto está muy bien muy bien está bien grande está bien grande Freddy está arreglándolo sigue ahí creo que vamos a vender filetas a Martita para que coman la gente si grande pero no pero no harto es mía mira salí tan grandes no 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 cuantos han salido 3 creo 3 3 y el pato me ha hecho temprano no 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado el tren? Una nomás, pero ya se va a llenar. Preséntales la tablita, ahí está la tablita, listo ya, en esta tablita se va a filetear y de frente al ceviche, ahí está lo que hemos pescado, ahorita mismo una fileteada y de frente al ceviche. Este es de nosotros, ahí está de jovenal, mira. Mira, 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 mira. Ahí está ya el Master Chef, está fileteando ya listo para el ceviche. ¿Eh? Para el ceviche, está ya para la cevichanga. Pura carnicita, pura carnicita. Especialmente para el ceviche, pura carnicita. Ahí está ya el Master Chef está preparando ya el rico ceviche. Ahí está picando, ahí está se va ya para el ceviche. Ahí está listo ya, está listo ya remojando en su agüita. Este es el toque de picante, el más macho no me voy a comer esto. Ya yo. El chef nomás dice el chef. Tengo un juguete de juguete. Tengo un juguete de juguete de juguete de juguete. ¿Por qué? No es juguete de juguete de juguete de juguete de juguete. Yo pensé que era un clásico de juguete de juguete. Y yo no me saco el papel de magas de deza para la gitar. No, quiero comer algo. No mucho, y se va a rebaldar el tazón. ¿Has afilado? ¿Has afilado aquí en play? Algo, parece. A ver. No se quita la pierna, no se quita la pierna. 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 Tenemos una pastilla más rápida. Todos a vos te están encantados. Todos a vos te están encantados y como la hormiguita. Es una espremida, no maten porque si no no va a alcanzar limón. No, si. No hay nada. No hay nada. Con lo espremida, una espremida no hay. Y el último es triste, no va a alcanzar. Cuentos lo acoges. Cuentos recogemos cuenta y espremimas. Ahí está, ya vamos a echarle. ahí está ya, ahí está bien la ves el latio ahí está bien, pimienta ahí está bien 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 este todo ese no pica, ya sí pica ahí está bien vamos a mirar más de cerca ahí está ahí está el ceviche ahí va quedando ya el ceviche justo va pasando la moto ¿qué tal me escapo con esto Freddy? ¿te amargas? te persigo una fuente llena pura carpita ahí está el lecho hay de allá las jabonitas están listas está la lechecita está la leche y el cocinero es de ceviches vas a dejarla evitamos venga y el cocinero es de ceviches y el cocinero creo que ya está allá vamos a probar no, falta, falta tiene picante este este es el último la cebolla está el último creo que una cebolla más va a rebalsar ya está ya está ahora sí lo único que falta es su cebolla ahora sí ahora sí ahora sí para hacer ceviche ahora sí frea eh frea vamos a tirarle el primer diente otra cosa está bueno dejó esta sal pero no, 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 ya está ya está la cuchara mía yo le siento chuma espera, espera el juguito ahora sí está bien tenés ahora sí este es elcito pero estaba rico ahí te le metemos la cebollita me va a recortar no sé si aquí ya no iba no, sí también puede ser un hueco tan picante un poquitito toda la leche no, la leche no escucha los pelos para que lo dejas así mira, más de mitad ahí ese día estaba espeso creo que pura leche toda la leche grande la han hecho para vivir todo la hemos hecho ese día a tan poquitito sí, pero estaba rico espesito ahora sí oh, mira ya no, ya hay que echarle más alerita sí, falta hacer me la he quitado pero es que eso es suficiente ahora sí, pero qué Don Pedrito ni Don Pedrito no es que Don Pedrito no es que Don Pedrito pues sí, cuisado ahora sí pues sí, cuisado que sí, cuisado ni cuisado chavo, ¿qué es esto? chavo 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 un par de platos de 25 a mí y dos para llevar dos para llevar ahí está ahí a veces el cebisito ya no ya putita ¡Mmm! ¡Uy, qué rico! ¡Comer a gusto! ¡Comer a gusto, ¿no? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Mmm! ¡Ahí está! ¿Esto será para nosotros o no será? ¡Sí, creo! ¡Uy, qué rico! ¡Mira! ¡Mmm! ¡No se vean de empezar! ¡Ah, no! ¡No había que tener cubierta! ¡Mmm! 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 ¡Qué delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¿Ese ratito estaban allá en el agua cortando? ¡Mmm! 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 ¡Qué rico ceviche! ¡Mmm! 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 meditar no está tan rico que no puedo ni hablar